Música Mi nombre es María Febris Campo Verde, soy una alumna de la Universidad Nacional de Callao, de la Facultad de Ciencias Contables y en esta ocasión nuestra universidad ha tenido un convenio con la Asociación de Bodegueros de Perú y parte de este convenio vamos a hacer una entrevista al señor Edwin, que es Ruiz, que es un bodeguero ¿Usted cuenta con licencia de funcionamiento del local? Contamos con licencia de funcionamiento Música En el tema de las percepciones, sobre todo es la modalidad para solicitar la devolución de las percepciones del IGB Hay dos formas, la podemos hacer tanto virtual como presencialmente Música Sobre la percepción, bueno ya tengo algo claro, ¿no? Y por respecto a las categorías, también Música 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 Música